Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. 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 normalmente. No es sencillo porque las arterias son realmente pequeñas y la señal a veces que tenemos por la ventana que tenemos en el área pequeña y eso pudiera ser algo difícil. Estas son las arterias que nosotros podemos evaluar a través de estas ventanas, a través de la órbita, a través de la ventana temporal, a través de la región subandíbula o bien a través de la región subandíbula. En cada una de estas ventanas vemos diferentes arterias. De tal manera que en la ventana temporal exploramos estas tres arterias que hagan la febrada media, la febrada anterior y la febrada anterior. Si hacemos la ventana subandíbula, vamos a evaluar las arterias cerebrales dentro de las arterias cerebrales y en el centro de la arterias cerebrales. De tal manera que a nosotros nos tomamos por la ventana orbitaria, lo que vamos a buscar ahí es la ventana de los hídeos y para los casos de los hídeos más costados, es importante generar este hídeo, es una arteria extra-hídea, como es la cárcel, y entonces nos venimos a través de esta ventana, ¿no? de la ventana. Bien. Este es el esquema de lo que nosotros buscamos. Y ya por ahí hay un cartel donde les explica en cada una de estas regiones o de estas arterias, ¿cómo deberíamos ver la teniente? ¿Qué obtenemos después de esta interrogancia con el transitor? Sí, decíamos que lo que venimos son flujos y son patrones. Exploramos por la ventana temporal las cerebrales medias de ambos lados, las cerebrales anteriores, las cerebrales posteriores. Y en la ventana occipital vemos, bueno, estos son escambios de las cerebrales posteriores, las cerebrales posteriores, las cerebrales posteriores, las cerebrales posteriores, y la cerebrales. Fíjense cómo aquí tiene unas flechas en medio de las arterias, y estas flechas las indican respecto al transitor hacia doble se dirige el flujo. Si yo estoy colocado aquí con mi transitor y la zona temporal, vean cómo las cerebrales medias tienen un flujo que viene de la carótida y viene hacia el transitor. De tal manera que la señal que yo voy a ver con mi transitor es una señal positiva en el aspecto del doble. Y por el contrario, quiero ver cómo está la cerebrales anterior, y yo estoy posicionado aquí, el flujo no se acepta, el flujo se aleja, de tal manera que lo voy a ver en una señal negativa. Los colores pueden cambiar porque uno los puede modificar en el equipo, por lo tanto es que se ve rojo, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea, se vea. Pero bueno, especialmente lo que vemos, y esto es muy importante recordarlo y reconocerlo cuando estamos haciendo un tratamiento, porque eso nos permite identificar que estamos en la cerebrales. Cuando yo estoy en la ventana solicitiva y yo en la cárcel de las penales, el flujo se aleja, se me aleja bien. Bueno, esto es lo que quisiera mostrar en los pacientes, pero que tienen dos, tres normas, pero no nos tienen de haber pacientes sanos. Pero hay que conocer que esto es lo que tenemos que ver. Y, ¿qué es cada cosa? Nosotros en el patrón que vemos, de un aspecto doble, tenemos un tipo de sístole y una mase de diástole. Tienen una enfermedad y fruta, como normalmente lo tenemos también en un registro de precios materiales. Esto también cambia dependiendo del patrón, de si hay hipertensión infernal, por ejemplo, o problemas de dificultad de batería. Se calcula en nosotros, con base de estos dos puntos del sístole y diástole, la velocidad media, con base de esta fórmula que les pongo ahí, y también obtenemos una relación que es el índice de posibilidad y que no tiene una otra cosa sino también una, yo diría que si es una medida de cómo está la compleja, de cómo se puede extender esas arterias al paso del flujo de sangre con cada latido. En la medida que nos cuesta más trabajo pasar sangre, o mantener el flujo, este índice empiecen a aumentar. ¿Qué significa? Que la base de vístole va a ser mayor respecto a la diástole. Normalmente se empieza a caer, a caer, a caer, cuando hay el problema de resistencia, y el fin que se incrementa el valor, este valor empieza a subir. Lo normal es que está menor de 1, 1, 1, 1.1. Los mismos valores de 1.4, 1.5, ojo, es que ya habla de alerta, ¿no? Algo está pasando, lo vemos que es el paso del flujo. Y es parte de lo que nosotros queremos tener una relación de aquí, con dos patrones de flujo que observamos. ¿Qué hay que conocer? ¿Cuáles son las velocidades normales? Esas eran las velocidades normales, rojo, decíamos, accesibles para pacientes americanos, pero lo mismo que a qué profundidad lo encontramos, cada arteria la encontramos a diferentes profundidades, cada arteria tiene su sentido de flujo, y cada arteria tiene una velocidad promedio normal. Con una variación hacia arriba y hacia abajo, que también se le menciona. Hay, para este grupo de pacientes, que no tenemos valores, por ejemplo, específicamente en la parte periátrica, por ejemplo, para bajospasmo, o incluso para pacientes adultos, no siempre hay valores muy indefinidos, por ejemplo, para bajospasmo de la arteria que era superior. O sea, a lo cual conocemos bien las células medias estudiadas, pero para otras arterias no están del todo definidos todos los patrones que deberíamos poder registrar o que podríamos registrar en el proceso. Bueno, vamos a ir por estar notando las arterias y vienen los datos de a qué profundidad se encuentran, cuál sería la dirección del flujo que tocamos y cuál es la velocidad promedio. Esta sería la cebrada media, la cebrada anterior, la bifurcación, la cebrada media con la anterior, el punto donde se divide y el flujo se va a un sentido y a otro, y por eso es que vemos un doble de espectro, tanto arriba como abajo. Esto debe ser relevante cuando uno está buscando las mismas protecciones, uno lo puede ver ahí, o intenta alguno definir que es eso. Y si todo esto lo hacemos bien, solamente ponemos el reductor con base a la profundidad, con base a la velocidad del flujo, y con base a las direcciones que definimos cuál es. La 3 se va a posterior y se acuerdan del diagrama respecto a este punto que yo colocó el flujo reductor. El flujo reductor se ve un poco más posterior, y el primer segmento tiene un flujo que se acerca, luego da la vuelta al flujo, y eso se deja. Entonces, un poco más profundo de lo que encuentra la cebrada media, que sería nuestro patrón donde iniciamos las células de la más grande a la más grande de la más grande de la más grande de la más fácil de encontrar. En ese punto yo he hecho la celda. Para decir que tiene una celda Hay una estrategia que podemos aprovechar y que las vemos, entre otras por ejemplo que si nos vamos un poco más hacia abajo, más profundo en el segmento 2, nos vamos a ver cómo tendríamos el flujo, que cambió de dirección la arteria de ese segmento, o bien que al paciente le pedimos que cierre los ojos y la velocidad es el tiempo a disminuir, cuando el paciente tiene el estímulo mínimo y ahora los ojos otra vez, la velocidad es el tiempo mental, es una manera de hacer una prueba psicológica con el mismo tipo. ¿Puedo decirlo? Gracias. ¿Verdad en tu occipital? Recuerden que los flujos van hacia arriba, yo estoy por detrás, y ustedes van a hablar de negativo. La profundidad de la vertebral es de la línea media de un centímetro de cada lado, voy a encontrar la izquierda a la derecha, aproximadamente, y las velocidades de el foco son un poco menores que lo que vimos de las materias de la circulación anteriormente, por eso las que van a ser parte de las pequeñas, y la complementa de ambas, en el centro, está en la vacilada, de esa manera que, cuando exploramos al centro, las velocidades son más altas, la profundidad es mayor, pero el sentido del foco así lo mantenemos. Y la forma del espectro, ese debe ser igual en las velocidades actuales. No debe haber cambios de índice de pulsatilidad en ninguna, si los hay, eso me habla en esa zona, en esa región, y de lo que hay dentro de ellos. La simetría del estudio nos habla también de información, sobre todo en lesiones que está a uno no me acordaba que a uno muere, porque si yo tengo a cambios de las velocidades, cambios de los índices de pulsatilidad de un lado y del otro no, pues debo constejar que algo ocurre en ese lado. Y además, es donde está el golpe que recibió el paciente, que además es ahí donde lo acaban de operar, y eso me ayuda a tomar las relaciones de los otros, ¿verdad? Y hacer las tácticas que tenemos que tener a través de la ventana de los órbitanos. Y con cartilio, generalmente, lo vemos como que es importante en el centro para estar en un cubo bilateral, a la vuelta de lo que está en un cubo bilateral. Y esos serían todos los patrones que yo voy a determinar con mi nombre respecto a la velocidad que encuentre y el índice de pulsatilidad que encuentre. ¿Sí? Patrón normal, ya lo vimos. Un patrón de hipertrujo o hipertrujo, donde las velocidades están aumentadas, pero los índices de pulsatilidad se mantienen. Patrón de los obstáculos, cuando suplano 120 centímetros por segundo de velocidad, y el IP puede mencionar que el IP, 140 centímetros por segundo, seguramente son procesados. Luego tengo que medirlo, utilizando la medición de la cadopla, para saber si es calificado, 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 si es calificado. Patrón de hipertrujo intercambial, cuando la velocidad puede mantenerse normal, pero el índice pulsatilidad, ¿y qué está elevado? Tipo percusión, la velocidad de hipertrujo intercambial, asociado o no, dependiendo del caso, hay índices altos de pulsatilidad, si está asociado el índices altos de pulsatilidad, puede ser que la hipertrujo intercambial sea tan severa que ya está limitando el tumor. Eso sería una manera de tratarlo, más no siempre es así. Uno puede inferir eso, pero también puede significar un paciente con hipolemia, un paciente que tiene que mejorar la tensión, mejorar la tensión. Decíamos desde la mañana, bueno, no olvidemos que el paciente está homodinámico, si yo no tengo optimizado toda la parte homodinámica del paciente, pues el cerebro tiene que adaptarse y buscar la manera de mantener su perfusión, ¿sí? Y entonces el paciente está hipolemico, pues para tratar de mantener un poquito ese flujo y esa perfusión, empezamos a ver estos incrementos de pulsatilidad. O resuelven al paciente, le suben la tensión y otra vez eso se recupera, ¿no? Entonces siempre hay que estar pendiente de que lo que buscamos, no se da otra cosa, y cuando ya tratamos de eso, pues entonces ya podemos ver si está la tensión. Ningún valor del tema de esto depende de que el paciente tiene este problema, ¿no? No, ni terminar, eso no va a ver si no es así como uno siquiera, ¿no? No, esto lo sumamos al resto de evaluaciones, al resto del monitoreo, a la tomografía y por supuesto a la clínica del paciente. Y finalmente el patrón del resto de euros que lo que vamos a dar. Bueno, hay un documento que yo creo que es la referencia, que desafortunadamente si ustedes también lo revisan, va a decir documento retirado, porque este documento debería todas las vías de revisarse cada 10 años, y aparte se tiene que no se revivir, entonces en automático lo retirar, además no quiere decir que no sea varios, muchas de las cosas que ahí se definían, entre otras pues la validez del disfrazónido para reivindicar a los espalgos, y entonces fueron a verse todos los que están aquí. ¿Te gustaría hacer un poquito? Bueno, este es el duplet. Todos los que me gusta acá, este tipo, pues, cobernos, a mí me gusta otro tipo, pero así que depende que tengamos. Así. Baila energético, bueno, también está viendo en el otro grupo, o sea, no existe nada, de todo esto es una herramienta aislada, ¿no? Debe ser combinada con todo el ácido. Bien, estamos hablando de la piqueta. Más información acerca de los cambios que hay en relación a trauma. Por ejemplo, es un caso. Un paciente que tiene un anatoma como este, llega al servicio de urgencias, lo mete en el quirófano, clásico paciente que lo recibimos en la mañana en la terapia y decirle, oye, ¿qué pasa? Que vayan a la tarde, lo hicieron en la noche. Esa es la tomografía postilónica de la mañana. Bueno, está bien. Uno diría por el acuerdo, ¿no? Hay que descartarlo. Pero es lo que pasó al paciente cuando hicimos el doce del final del día. Independientemente de los números, que nos está pasando pequeño, vean el patrón, vean las formas que tiene el doce del final del día. Cuando pasamos el doce del final del día 3, intentando retrasar al paciente, lo vemos al hipotónico. Le hacemos los dobles y vean el doce. Obviamente el peso era del lado donde le habían hecho el granato. Veanlo como aquí, pero cuando vimos el peso, pues llevamos al ataque. Y obviamente el peso del ataque desarrolló una gran importancia, que en un principio no se pensaba ver tan muy importante, pero ya se dio muy bien ocurriendo que la parte posterior, que es el punto de tomar el cerebro. Entonces, en automático el paciente lo meten al quirófano y bueno, ya se viene el proyecto. El doctorizado vean cómo está notado el otro día. Ya, ya es contenido. Es sobre todo una idea de cómo una herramienta permite identificar situaciones del riesgo y no se hace tomar decisiones. Es como un capo muy obvio, para el cerebro no hay duda, ¿no? Mira, cómo cambió el patrón. Ni siquiera vemos los valores. Toda la gente viendo la imagen del patrón que tenemos, nos damos cuenta que algo está ocurriendo y a lo mejor esta imagen, por sí sola, no es la que llevó a otra gente al quirófano. Lo visto es que lo llegaron a la tomografía y que entonces el paciente lo llevó a otro. ¿Para qué decidió? Primero, para hacer un estudio de control, que era necesario. ¿Cuántas tomografías de control hacemos? Mucho. ¿Y cuántas de esas realmente se nos permiten hacer una edición? Ah, todo va bien. Es un recurso. Y entonces tratamos que con esta herramienta también nos permita, por tratar de no abusar de los estudios que tenemos para la importancia de los libres, de todos los estudios que tenemos para la importancia, pero vamos a escocarnos a la parte de arroel cerebro y tenemos algunos casos al fin. Parte de los que hemos hecho con la mezclancia. Bien. Ya lo dijo la doctora Susana, no podemos iniciar un proceso de valoración de muerte encefónica si primero el paciente no cumple los criterios clínicos para muerte encefónica. Doctora, ¿no puede ser un doctor para un paciente con ptmc? Amo bien. ¿Qué grado tiene? Mi tre ayudante es, ah, por eso, no lo puedo hacer. No me mueves. Entonces hay, va, caeran en la tranca, te van a dancer en un paciente que no mueve, tiene reflejo macioso, si, pues, obviamente, ese paciente no tiene fin y rebutero a una defensa. Entonces, con mucho gusto, va a ser el doctor en un lugar, pero no con este feeling, primero cumple el ciclo clínico luego entonces activo el mecanismo de manipulación pero por eso es tan importante que entendamos esto y lo podamos difundir en nuestros mismos colegas obviamente los pacientes no siempre están en trato intensivo a veces están en sala donde no los está bien el intestinista los está bien en los orinos o no sé pero entonces es el cambio donde estamos hablando de estos parámetros si no la cumples no tengo el número de ahí que no me acuerdo para no cerrar lo que sí me da gusto es que vaya y nos guste para hacerle esto ya va un poquito bueno este es lo que debería con el criterio que tenemos que buscar con los trascendidos legales utilizar un equipo adecuado no puede ser el que se está moviendo no puede ser los equipos que tienen en el cuarto lado debemos establecer el diagnóstico de parámetros y con la policial que sería el término correcto mediante la licificación de lujo referente siga histórica o bien no ver ninguna señal en el entonces pero para que solamente yo diga que no tiene señal porque esto que asocia a los cerebrales debería haber tenido un estudio previo donde primero sí vi que había señal se lo vuelvo a hacer y ya no la tengo si cuando es la primera vez que yo evaluo al paciente no detecto señal pues no sé si no tiene buena ventana hay pacientes que tienen un plano grueso sobre todo en los padres mayores y puede haber hasta el 20% o 50% de pacientes dependiendo de la que no tienen buena ventana y a lo mejor no es que no tenga flujo porque no tienen ningún sitio para poder insonar y agarramos otro estudio no resiste más que el resultado fundamental entonces también eso es parte de lo que tenemos que no perder la ventana y esto es lo que significa tener picosistólicos picosistólicos y picos lo que vemos en las imágenes de Meli para las primeras las imágenes son datos que más bien reflejan hipercencia o hipocampusión pero hay una clave la fase de Bialcovich es la que se va a perder y es la que debemos prácticamente no tenerla para que leemos psicocampus o el paciente que está cranectomizado ustedes vieron una imagen si yo descomprengo un paciente es probable que el descompree a su pero si es un paciente se metió con clínica y no se ha cerrado y no se ha pasado entonces ¿qué hace algo? le hago un doctor y le muestra así de repente pasa el quirófano porque ya estaba programado y lo metieron obviamente y ya le lo ocurre ¿qué hace el paciente? con el paciente ¿está muerto? ¿no está muerto? ¿está muerto? no, no ya lo hicimos pero alguien dijo no ya lo hagan y lo meten y lo descomprimen y luego llega y hacen a todos ¿qué hace usted? ¿qué hace usted? en verdad hay interés en el momento no puede ser el problema porque también puede caminar en el segundo y por parte en el otro pero ya no es en relación al segundo porque luego entonces ahí hay un utilizado el otro pero ¿qué hace el otro pero ¿qué pasa? es es el punto necesitamos que decimos clínica y la otra parte que creo que es muy importante aquí es debemos la ley dice que debe haber un estudio de esta naturaleza ya decíamos que decimos y ahora ver una nota documentada ¿sí? de lo que estamos haciendo no se vale que yo llegue y le note ah no se transforma como el de cerralo o como el de cerralo esto no se vale esto me llamo esto no debe haber una experiencia una imagen debe haber una interpretación de lo que estamos viendo diciendo cómo se hizo reporte técnico e interpretación ¿es lo correcto? por alguien que por supuesto está capacitado para hacerlo y vienen escenarios como este donde de repente el paciente sí lo llevaron al quirófano y lo que estaba haciendo el reporte ya se lo llevaron y regresa y así eso bueno eso no quiere decir que el paciente no tiene muerte grande quiere decir que tendremos como bien dijo Claudio hacer otro retro ahora para determinar cuál sería el ideal pues yo diría que el mismo talograma porque si lo hacemos igual como un año y ya lo hablaré en el abuelito pero se suma con el lujo y hay pacientes que una vez que hace un cañón neurótico cerrero que siempre mantiene el lujo se quedan en esta parte de la actividad de la línea y hay que tiene interacción de la línea de la línea de la línea pero tú no puedes hacer el lujo en una imagen así porque no puede responder a la función de la línea porque si no aprovechas el lujo de los otros pacientes eran el fondo muy diferente y no la y nunca sin decirlo lo que está ahora me dice que el dolor de los exteriores es un punto y tú no va a ser bien cuando vean los patrón de abajo pues no tiene el dolor de los patrón pero ojo siempre es importante explorar varias regiones varias profundidades varias arterias porque el día pasado que una mujer tiene con este patrón y de repente ya encuentro como que la arteria correcta con la tercera media tiene el dolor ¿qué arteria está valiendo? bien entonces hay que pensar que esta que cautela un poquito lo que hacemos estar seguros y idealmente en estos pacientes tenemos que que quien hace el primero de los asolidos es que lo repite tiene la certeza de que como visite su vida yo creo que lo encontré en este punto de las puertas de salud ¿lo hace alguien más? bueno acuérdate que esto es un problema de el parano dependiente bueno hay mira ¿me acuerdas un poco? si estaba en el video cuando estaba con un poco que la que yo sería de cómo está el doctor de la que hemos visto de muestras hispánicas y de años que hicimos nosotros en el año pasado me parece que presentamos este trabajo es parte de lo que hemos ido haciendo el doctor cuatro años de estar evaluando de que empezamos a registrarlo porque lo hacemos desde antes pero para ir pues con muestras hispánicas que nos hablan para hacer los amigos la verdad es que en el hospital las cartas por las cuales los pacientes llegan y acaban en este tipo de evaluaciones no es más frecuente de trauma de trauma seguida de hemorragia dispercitorial y otras que no nos vimos porque hay un informe común con otra razberry de esos pacientes el primer estudio que me pide en un paciente casi me pide como les digo, no llegan a pedir oye, pero el paciente se mueve a lo mejor si no se va por lo menos hemos llegado a sal yo diría, referencia donde ya no van a pedir una de testar no van a pedir no van a pedir si no van a pedir y esto, claro, dice pero la ventaja que tiene en los casos unidos pues aquí son ventajas para comunicar los muertos de los dos pacientes tenemos la histomorafía con esto está lo grano y otros que nos vimos que se estudió por primero porque no pudimos registrar con cual finalmente de los métodos que hay detectamos muertos que van en hospital pues esto viene en colación de que no siempre determina la muerte sepánica puede ser que hacemos un nombre sigamos juntos y lo que preguntaba el vídeo ¿cuál sería otro estudio que le haya llegado? al final del día aún sea un segundo o a veces un tercer estudio que hacemos el paciente para verificar muertos sepánicos la mayor parte de ellos siguen siendo diagnosticados al menos diagnosticados por dos pero esto no nos ocurre en todo el país ¿no? seguramente no porque en muchos sitios el diagnóstico como tal no se realiza por parte de la receta o bienvenido a la sed etc. ¿no? y utilizan otros métodos pero es interesante ver cómo en un lugar donde hemos seguido diciendo esto porque esta es la primera la misma parte del diagnóstico ¿estí? vamos a buscarlo antes de dar la palabra el diagnóstico ¿estí? 43 años una hemorragia de enfermedad 24 por aneurisma no quirúrgico y la paciente con deterioro de la 48 llega la vemos en la dura 3 ya en el doce que tenía el día 1 y viene el doctor el día 2 que es el error entonces ¿te parece al patrón ¿verdad? el mismo es el error con los tipos históricos casi que ya no estamos hablando de ahí nada no se han ocupado la verdad 16 años no se han ido como dice el motor ya se temoran gasto desde el punto desde que llega al hospital mi diario a ausencia de la bufonea no y que no toda la apnea sin respuesta a la paciente es la comodación que está aquí por lo otro también vean el doce y está lejos en su salud la paciente llegó y con más de un cero con el mar de un cincuenta y seis años un toque séptico neumonía el paciente era el tratador hepático tuvo un invitado de hipoxia que me igual paró y me habló de un hospital privado a preguntar qué hacía porque el paciente estaba mirillático ¿no? dependiente de un niño hoy de la ventilación mecánica no dio el paciente y como le decían muchas gracias la pregunta ¿qué es? si está muerto pues ya estamos gastando el doce ¿cómo ven el doce? es curiosidad clínicamente el paciente tenía muerte bien menos pero tenía muerte ¿cuál color lejos lo reanimaron bien seguramente sí se recuperó pero el cerebro dura un poco tiempo no con toleración sin tener un buen aporte de origen no nosotros el paciente murió pero no tenía muerte de el doctor igual pues aquí es una paciente que puede tener una valoración de dinitas con tratamiento o no para evitar cosas como la que se van a hacer bueno esto es otra paciente cuarentaños un día previo con un ejemplo movilístico el alma del alma anterior el ataque con el alma anterior con opciones hemorrágicas frontales que no ponen motivos hasta el inicio y bueno cuando llega la terapia la tomografía y todos los demás servicios y no maníguen cuando se no recuerdo pero no con foca cuando llega la terapia ya que lo se acertado o bocán que también llevo burguir todos los subcoyos compila y en el barra aquí ahora pues la que lo tiene con lúper no si no tengo la ventana ni ninguna profundidad nada más que si se ve la roní profundidad roní 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 pero bien de todas maneras aparte en este común Gracias por ver el video 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 Muchas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 en cuanto a que, bueno, si el diagnóstico ya no tiene, te inicia el proceso de formación o puedes, por ley, también retirar las medidas. Aquí, lo que ya no le pasa en la vigencia, en la vigencia, en la terapia intensiva ya lo puede superar, pero si la familia no lo pinde, puede explicarle el ventilador. Yo le sugerí que en el agua, tú le haces una nota en donde dice, así, pues, yo, con la insuartal, con mi esposa, hermano, hijo, papá o mamá, de acuerdo a lo que dice el artículo 345 de la Ley General de Salud, solicito que el personal físico le obtive todos los soportes a mi paciente, incluyendo ventilación mecánica. Se filma y listo. Ustedes están protegidos por este artículo y nada más por la nota y la firma de los, de quienes solicitan que normalmente quise ser familiar, que sea el tío, el puñado, el compártelo, ya pueden retirar ustedes el apoyo y no hay ningún problema. Esto es por eso que sí lo hemos llegado a hacer y hay familiares que se quedan alrededor de los pacientes, pues obviamente se detienen al atuario cardíaco y hay quienes dicen, no, 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 nosotros nos tramos acá. Esa respuesta se puede dar, ¿no? En los dos maneras. En los médicos legales habitualmente realmente me tardó un poquito más con la inversión especialmente médico-legal, que no se les afecta uno luego, luego, la siguiente. Entonces, van a ver dos tipos de esquemas confirmatorias, las neurofisiológicas, que son el exoepadograma, potencial de equivocado detallo, a que en alguno que se puedan utilizar potenciales hematococionales, es raro que se utilice, pues mucho la más popular es el exoepadograma, y las pruebas hemodinámicas o de flujo, que van a ser precisamente la geografía cerebral, donde está planeada, angiotomografía, angiotomografía convencional, angiobesonancia, y de ahí lo que quieran, ¿no?, el gamograma, etc. Es que sí, porque... Bueno, el electro, por mucho tiempo ha sido el más utilizado, porque, pues hay muchos, la verdad es que yo creo que si ustedes les piden un electro en su hospital, en todos lados dicen, ah, bueno, flugarlo, pues dan, y si no, perencarlo. En todos lados hay electro en su programa, ya lo he visto en muchos lugares que no hay ni siquiera un neurólogo, porque los toman, y los envían, ¿no? Este, es bueno que haya mucha discusión, lo malo es que no es el estudio ideal, porque obviamente depende de que no haya fármacos, que puedan alterar la actividad de inteligencia cerebral, como va a operar a continuación. Entonces, se define como una actividad de electrocleredad el mantener ese único ácido, el éxito, plano o nulo, pero, bueno, les voy a pasar cosas a mis hospitales, que es hospital, yo vengo de los seguros sociales, a mi foto, sí, la clínica es 50 años, en los tres hospitales de la ciudad, el único que tenía la topografía, y durante unos cinco años, ninguno se había visto en la colombiana, la gente se había visto en la colombiana. Entonces, creo que habíamos hecho desde entonces, cuando otros están planeando la gente en el centro. Y ahorita que tenemos un electro en su programa, pues es cuando, se hace cuando hay técnico, obviamente en fin de semana, ¿no? Y el electro está fijo en un sitio, no se mueve a donde haya pacientes, entonces, se afina haciendo un algú. En los pasos de cuidados intensivos, pues obviamente hay una gran cantidad de artefactos eléctricos, también puede haber alteraciones de la paciencia, como la presencia de fármacos, su postre, trauma, hipotensión. Y vamos a ser también muy sinceros en el sentido de que muchas veces va, alguien lo hace, pero el que va y lo hace es el técnico y se lo va a mandar al médico que está en su medicina o en su hospital y lo va a interpretar a la medicina. Lo ideal es que, si uno va a hacer el diagnóstico de, por el electro en su programa, el médico está ahí al lado, visitando a los artefactos, quejando, haciendo maniobra de activación, el símbolo de los efectivos al paciente, poniéndole el símbolo, este, para tratar de buscar si tiene o no respuesta, ¿no? En la práctica, en la práctica, el técnico lo conecta muy bien, dentro de la enfermedad, es especial y eso es lo que pasa, pero bueno, entonces el diagnóstico, y esto es así como que, uy, el estándar de oro también es dependiente del operador, finalmente, ¿no? Entonces, porque a veces nos dicen, ah, yo creo que es un operador, es el mismo, pero el electro también, no, 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 y eso es el mismo, entonces, y para el diagnóstico, obviamente, lo tiene que dar un neuroficiólogo, que tenga experiencia, ojo no todos los neuroficiólogos, somos neuroficiólogos, el neuroficiólogo tiene su, es una especialidad, tiene su diploma y todo, yo mucho acepto el electro, no me gusta, pero es que, yo creo que el problema está casado, pero bueno, sí, un resultado que se les hizo, que me gusta partir de la siguiente, el protocolo de edificio también es, ojo no hay que utilizar de, que 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 no hay que utilizar de acuerdo al protocolo comunes, en el hecho que, a lugar, se les dan a parte, los electrodos, para estar presentando, en el mundo ambiental, se proporciona la excelencia, entre 20 y 21, con montajes visorales, y con el circuito de mamá, y con el filtro normal, así se puede ver, ¿no? Entonces, eso es que no, porque es que no, eso es lo que sigue, con la accesibilidad también al mínimo de dos a tres microportios, la habitual en un paciente, por ejemplo, que no se ha enriquecedor, la accesibilidad es así en el microportio. Pasamos a la accesibilidad, queremos registrar cualquier actividad. Una de esas interdicturas de 10 centímetros y un registro de por lo menos 30 minutos. Hay que grabar el registro y además estar registrando también como notando lo que son los registros de los estímulos o todas las interacciones que hacen un mismo en nuestra lectura. Si el estudio no es concluyente, se puede porque se pide a la textura. Que anteriormente, no sé si después, los pacientes en los hospitales decían, ah, mira, ya está el primer, bueno, necesito un segundo. De las seis, ocho, veinticuatro horas por lo que se descubriera a quien estaba bien. Y solamente en el caso de los pacientes que se reunirían de paro cardíaco se esperaban por lo menos ocho horas antes de acceder el discurso. Entonces, de ahí vienen las vacunas de seis horas, ocho horas, o veinticuatro horas en algunos hospitales, tal vez no serían. La siguiente, entonces ya no tenía, simplemente, el éxito cerebral, pero si tiene actividad cerebral reconocible, si había pasiones de dolor de suspensión, aunadamente al debajo de un saque, o que los pacientes que solamente pueden dar en algunas zonas del cláneo. En fin, no hay toda una serie de dificultades que pueden hacer que el éxito no salga plano. Y entre eso nos ha reparto desde los monitores, marcapazos, ventiladores, públicas eléctricas, el mismo que se llama cargolatura de los pacientes, y ahora celulares y todo lo que es la junta, ¿no? Lo siguiente, entonces, el éxito ha sido como que por mucho tiempo una alternativa, pero no la mejor, no la ideal, porque nos enfrentaban todos estos problemas, de que hasta el 20% de los pacientes con datos cínicos de más de cerebral, y que luego se conozco ahora que sí tienen más de cerebral por los estudios, el eléctrico se decía no, quien le tiene algo de actividad cómica, y ya se juntaban en el día. Y esta actividad, lo malo es que se podía tardar horas o días de instancia, y pues, obviamente los pacientes que estaban creados, que el potérmico, el potérmico, o con algunas alteraciones metabólicas, y otros, etc., se descartaban los pacientes para poder hacer el estudio, y a veces es imposible evitar los artefactos en el dejo, en el dejo de la programa, si lo que ya habíamos dicho, no evalúan el cerebro, de tal manera que pueden tener un ratito de equipo, y el paciente está tosiendo, ¿no? Y eso invalidaría, que también el cerebro. ¿Qué? La angiografía, el otro está andando de oro, el detalle, pues es muy cara, hay que desplazar el enfermo, tampoco está el equipo de todas las que se le dan a la semana disponible, y lo expone a medio de control, que si ya el potín podría estar, o cuidando la función planal para tomar, pues tenemos el tema o no de control. Entonces, la angiografía, este de base, ya está el material de control, por la caosis de infancia y las cerebrales, y uno determina la inclusión del, de los delitos de la caosis de infancia de infancia de infancia de infancia. Entonces, sobre todo en los delitos de la caosis de infancia, no es confiable, o la misma es laificación de la acción especial de infancia. Si bien cuando resultó, en el resto de la caosis de infancia, si bien resultó, pues allí tenga el paciente, cuando se establece la ciencia, por favor, no hay incluso, por eso todo debería, si es un paciente no limita la inclusión de infancia de infancia. Entonces hay que hacer la ideografía de cuatro datos generales y la grande de ventaja es el alto costo, el monitoreo que se requiere en el técnico, la organización de un paciente, la institución de la sanidad de contraste, que puede ser pobre a mucha gente. No nada más que tenga tal que quiera la ideografía que nuestro especialista, su técnico, es claro como que están ahí la cosa. La siguiente, pero si es un estándar de oro porque lo que nos cabe a esto, es que esto no es por la carócena común, y pues hay que encontrarse ya a través de las manos de la carócena interna, pero no a través de la carócena interna. O se supone llegar a navegar un poco hasta la oftálmica, allá, y la siguiente, por favor, esto en un ámbito también antiguo, usted le va diciendo que llega un poco hasta el centro de tronco, un poco hacia el fin, un derecho, pero hasta ahí se queda de sentido. Y una televisión ya, para ello, usted dice, uy, no, mira, ya se resultó la media, ya no se lo dejo. Porque, no más que lleva ahí la media, pintado, un minuto, dos, tres, tanto valor, ya no avanza, no, más que, es que está en la media, pues, igual, a mí. Lo que pasa es la cosa que está en la mano. Hay que ser, como se dice, yo te amo, te digo, te digo, te digo si digas, me dices, me dices por favor. es importante la reúne de arteria y arteria en la que hace ahora lo que yo me he dicho tiene las marcas musculares antes, en la de la calma tiene las marcas musculares por eso si me hace el doctor de la salud también se unpece un poquito más o menos porque si puede salir con aquí un poco de su contracción de la maladies la que sigue ¿Saben qué es la comienciación? aquí a ver la que sigue yo diría que Muchos hospitales utilizan antetomografía y yo estoy de acuerdo en que lo hagan, porque yo entiendo que los hospitales hacen antetomografía para detectar alnóvita, detectar lesiones articulares, no nada más para detectar los muertos encefálicos. Entonces es un protocolo parecido para la muerte encefálica. El problema es que el año pasado también me dejó una negociación común que yo iba a publicar un artículo de muerte encefálica, porque ya cuando leí el artículo le dijeron a nosotros, escóndalo, que no me explica lo que tenemos, porque ya hay varias cosas. Bueno, primero, como que no dice, si no lo le damos la atención, la muerte encefálica es porque hay personas que están instaladas. A veces, pero es una deficiencia realmente, es una deficiencia en el canal, 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 es una deficiencia en el canal. Gracias. 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 ¿Cuál sería el ideal de perfusión? ¿Permusión? ¿Permusión? Bueno, de perfusión teníamos lo podemos definir, pero ese cerebro podría estar muy asignado así que clínicamente es una muerte de perfusión ¿Permusión? Pero como tiene el cráneo abierto podría conservar algo de su ojo ¿Recuerdas? Si tenemos aquí una muerte transclareable a partir de la cromografía y nos puede marcar que ya no tiene su ojo que aún así el incremento de la presencia personal es significativo pero ese, el tejido está muy viable y sigue correspondiente entonces se debe que haces un estudio de los estudios de la cromografía y se sigue por ejemplo una enfermedad de la cromografía que nos hemos visto en el hospital una vez hubo el cierre progresivo de la... cuando la conocimos empezó la terapia intensiva y todavía ese no es el estudio de los pacientes pero hay que recordar que nada más una carófina y la que estaba del lado del exomotor no tenía circulación pertero-acilar y la cromografía estaba completamente incluida se fue a este grande y de repente la tuvimos en coma con la gente de varios detalles ¿qué estudio allí? ¿Sería hidrofisiológico o de percusión? no 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 sé si tienen alguna duda o alguna entonces no sé si hayan quedado claro y cualquier doctorado que están para ayudar gracias